¿Qué onda hijos de 7 pistolas? ¿Cómo andan? Feliz sábado para todos ustedes. Aquí los saluda su compa Guachico Chino de Tierra Caliente. Pues aquí andamos amigos, ¿qué peleamos a hacer? Quiero, quiero cantarles una canción que he estado cantando casi toda la mañana. No es mía, es autoría de un buen amigo, Indalfer Ochoa, por ahí se lo recomendamos. Se llama, creo que la canción parece que me dijo que se llama Tiempo Inesperado. A ver qué tal les parece la letra, guachis. Y a ver qué tal nos sale. Con mucho cariño y mucho respeto para mi compa Indalfer. Hasta allá está México, el saludote para él y para toda su familia. Dice más o menos. Escuchen bien la letra, canijo E, porque se van a quedar días 6. Dice. Aquí estoy luchando en la ciudad. Y es cuando más extraño mi rancho, voy buscando una oportunidad. Y vierán cómo le he batallado. Hay momentos que no volverán. Sacrificios que mucho han costado. Ahí está. Yo no tuve tiempo de jugar y a la escuela muy poco he pisado las lecciones que en la aula te dan. La vida a mí me las ha enseñado. El ejemplo tuve de mi apá. No rendirme aunque haya fracasado. Muchas puertas tendré que tocar, también muchas ya me han cerrado. ¿Quién pensaba que me iba a ayudar. Lueguititos se hicieron a un lado. Lueguititos se hicieron a un lado. Haz tus planes que Dios se reirá. Todo llega en tiempo inesperado. Ay, pato. Ay, pato, bueno. Casi nada. Un pedacillo de la rola. Tiempo inesperado. De mi compadrito. Hasta me enronqueció, amigo. De mi compa Indálfero Ochoa. Ay, nomás pa' que van de qué lado rosa la truza. Qué letras, compadrito. Qué letras, hijo de siete. ¿Quién no se identifica con la canción? Gracias por el apoyo. Que pasen un feliz sábado. Saludos pa' todos ustedes. Y cuídense mucho ahí en la casita. Saludos. De parte de su compa. O chico chino. Acuérdense. Puro tierra caliente, sí, señor. Ánimo.